Cada año este ayuntamiento se está gastando más de lo que tiene. Y esas son las liquidaciones de los presupuestos de los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Cada año este ayuntamiento le está aumentando los impuestos a los vecinos y vecinas, especialmente en el IBI. Y cada año, y lo estamos viendo, este ayuntamiento está prestando un peor servicio a los vecinos y vecinas y, por lo tanto, está doblemente subiendo los impuestos. Por un lado, con un IBI mayor y, por otro lado, con un servicio peor. Nosotros, desde luego, no vamos a avalar esa gestión que están ustedes haciendo de los recursos municipales. Mire, señor Pérez, para evitar el suprimir estas rutas, para evitar esto, a lo mejor lo tenían que haber considerado considerado hace un año y eliminar los refuerzos que ustedes pusieron en marcha un mes antes de las elecciones. A lo mejor, habiéndose ahorrado aquellos refuerzos, no teníamos que eliminar la recogida de la hoja o no teníamos que eliminar la campaña de Navidades o no teníamos que dejar las basuras un día más en la calle a numerosos vecinos y vecinas de este municipio. Pero, claro, ustedes prefirieron hacer la campaña de refuerzo en el mes de mayo, en el mes de abril, que el reajustar eso para este año. En definitiva, como digo, esto es una reducción en la calidad del servicio. Esto es un incremento encubierto de los impuestos, pues mientras que los vecinos pagan más, el servicio que reciben es menos y esto no lo va a avalar Izquierda Independiente con su voto. Muchas gracias.